¡Quieres! 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 ¿Quién se ve aquí? ¿Qué va vecino? ¿Todo bien pape? ¿Qué? ¿Tenemos un YouTube aquí? No, estamos rebuscando. ¿Cuántas meninas? ¿No? pero ya se va a empezar la mañana con las cosas por eso que colombia está como está tranquilo amigo que yo no yo estoy aprendiendo con esta vaina Los dinero a 200 pesos. 200 pesos. Lo vas a dañar. No, 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 pero cálmese. Yo estoy y me vas a dañar negocios. Vamos a pelear entre nosotros. No es negocio. No es negocio. 200. 200 más. 200 va a llevar. No, no, cálmese. No, no, no. Los dinero es un dinero. Pero amigo, ¿usted no ve que ellos los dinero son más pequeños? Cálmese, cálmese. ¿Cuánto va a llevar? Dale 2.000, dale 2.000. Dale 2.000, dale 2.000, dale 2.000. Todos cabemos ahí en este mundo. Todos cabemos aquí en este mundo. Calme. 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 esa vida me la paga pero mire señora hable con su esposo hable con su esposo de la pacita que recapacite su hermano puede ayudarle con esta vaina haz lo que quiera yo te quiero aquí todos cabemos esta señora acabó de partirme la mesa aquí porque yo no puedo vender me interesa pero donde es el semáforo no hay que no es conmigo ¿cuánto lleva señora? no, no, ¿cuánto va a llevar? vete con tu... vete con tu... vete con tu... vete con la venta vete con la venta vete, 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 vete cálmese cálmese, cálmese cálmese, cálmese no señora, con cálmese señora agente señora agente, cálmese oiga, agente podemos llegar a un acuerdo podemos llegar a un acuerdo podemos vender por día mire, ustedes tienen unos mireos más grandes ella con su puta que no arrugé por otro lado pero Juan, es el que nos vamos a dejar porredaí ¿cómo mire? no, 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 no que terminamos a vender esto amigo, ¿cuánto va a llevar? 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 con mireos naturales está ido directamente de Durabá de Durabá de Durabá de Durabá de Durabá de cólicos ni que nada y me paga y voy a hablar con la gente que va a hacer brengas hable con el cuento de verdad venga, venga, venga tómele joder, que así es, ¿verdad? ellos quieren robar a la gente ellos quieren robar a la gente ¿usted que quieren venir a la gente? ¿a robar a la gente? no, no, ni mierda usted le echa a la gente no, hola, que le echa, tío vamos a poner en la raya vamos a poner en la raya vamos a poner en la raya ¿saben qué? me está volando la piedra me está volando la piedra me he tratado de ser un paciente como usted que paciente con usted que mierda ojo señal agente ojo chico 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 los bananos que usted vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí ojo 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 chico espere, espere, mire esto es una broma, mi hermanazo que nosotros estamos haciendo mire, le vamos a regalar una broma mire, le vamos a regalar una broma mire a la también, está grabando mire, hay una broma Hola, qué pena con usted. No, discúlpeme. No, no, no era para eso. Mira, mira, el repositor, aquí tengo unos ojos para nosotros. ¿Es la gente? Con usted era una broma, gracias. Y salió cara la broma.